Esta es la tercera llamada del viaje a los astros que emprenderemos conducidos por la poesía inédita de Cátulo Castillo, dedicada a la astrología. Hoy penetramos en una faceta distinta de este gran poeta argentino que superó el desencuentro donde Dios está lejano para hallar la divinidad en el lenguaje de las estrellas. Es un auténtico astrólogo que salió de la noche oscura del alma con la sabiduría de los astros. La era de Acuario, el signo de la historia que sebra con Venus y Mercurio, la naturaleza femenina, la trigonocracia maravillosa, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer? El mundo es un fenómeno, tenés que atravesarlo con radar. Y en esa oscuridad te dan con todo, no importa que vos pidas solo paz. Los gemelos que colgabas con honor en el medio de ese pecho con estampa de pintor. Los gemelos gustos para ver mejor, los doscientos, los mil metros, el opuesto y el cantor. Y el sol, viajero como yo, se dio en quemar la tarde en un erial de sin fin. Y entonces fue tafán pintado de carmín y sentimental quien dijo no. Por eso nos manchó tirando allí la noche de tu olvido en un saguario. Gracias. 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 Gracias.